¿Cómo se convocan a productores nacionales a producir contenido multimedia, fundamentalmente para redes sociales, campañas de promoción de los avances de la Revolución Bolivariana en materia de política exterior y también en materia de derechos humanos. Sabemos que en Venezuela hay suficiente talento, escritores, guionistas, camarógrafos, directores, para producir contenidos que sean rentables, que se pueden vender. Venezuela tuvo ya durante los años 70-80 una participación destacada en los mercados internacionales del audiovisual y hoy queremos retomarlas impulsándolos, digamos aprovechando precisamente esta oportunidad que nos da la necesidad de trabajar por nuevos modelos de producción. Y creo que eso va a ayudar a que la realidad de Venezuela sea conocida por nuestros países y también sea valorado el talento venezolano. ¡Gracias!